El volumen de este prisma trapezoidal. El volumen del prisma es una fórmula muy sencilla para todos los prismas y también para el cilindro. Es la misma fórmula para todos los cuerpos en general con la sección constante. Si hacemos cortes en el prisma a cualquier altura volveríamos a ver todo el tiempo el trapecio que estamos viendo aquí en un extremo. El volumen del prisma es el área de su base Cuidado, no entendamos base como lo que está apoyado en el suelo. Las bases son estos dos polígonos paralelos que definen al prisma. El área de esa base multiplicada por la altura. Cuando el prisma está en vertical, en este caso es una profundidad. Entonces, en este caso el área del trapecio que es la primera parte del ejercicio también hay que saberse su fórmula que es simplemente promediar las bases y multiplicar por la altura del trapecio. El 5 está un poco lejos tenemos que traerlo aquí, ¿vale? La base pequeña la base grande es 8 la pequeña 5 entre 2 multiplicado por la altura del trapecio que es 4 Si promediamos esto nos da 6 y medio y por 4 me da 26 26 centímetros cuadrados es el área de la base con lo cual para hacer el volumen del prisma ya acabamos llevándonos el 26 26 que multiplica a 12 estos son 312 centímetros cúbicos cuidado con las unidades poco más y el terremoto con las unidades que es es el 8 es el 8 y el 7 y el 9 y el 8 y el 9 y por pues así y el 9